Un lugar destacable es el nacimiento del río Molino, en el que el agua brota de la grieta de la piedra, en un paraje remodelado. El agua, al llegar a la calle Chorro, se almacena en una gran pila, cubierta por cuatro árboles. Un lugar testigo de numerosas jornadas, en la que los puños de las histaneñas lavaban la ropa de la casa, allí en la fuente, en el lavadero público. Al ser un pueblo de montaña, al pasar por sus calles, a veces será necesario respirar hondo en algunas de ellas, para recorrerla. Aunque también es verdad que nos favorece el hacerlo, debido al ambiente natural y oxigenado que suelen gozar estos pueblos serranos. Para culminar la visita es imprescindible asomarse al mirador del Tajo Banderas, donde aquí parece más bonito aún, el pico de la concha, en la siempre espectacular y encarneable Sierra Blanca. Por encima de todo, esta villa conserva su esencia del pueblo andaluz, típico de las montañas, rica y abundante agua y un aire puro, que sin lugar a dudas, nos beneficiará nuestra salud y forma de vida. En el apartado gastronómico, es típico de esta villa la sopa de tomate. Su principal ingrediente, el pan de maíz, se elabora artesanalmente en este lugar. Esta sopa, se suele tomar con chumbos o uvas. En algunas panaderías del pueblo, podemos encontrar, además de su rica pastelería, el pan de maíz. En algunas de ellas, aún se usa el horno de leña. Uso, que nos viene de la antigüedad. Les señala aquí, que el día de San Marco, también se elabora el hornazo de Pascua. Al pasear por la calle de Istán y contemplar muchas de sus casas, posiblemente nos preguntaremos qué historia guardarán algunas de ellas, ya que en sus fachadas, podemos ver destello de su pasado, que sin lugar a dudas, fortalecerá la rica historia de este entrañable pueblo serrano, atrapado por las montañas y deseado por el litoral mediterráneo. Istán, además, se queda con lo mejor de la flora y fauna de la Sierra de las Nieves. Los cajicos, los acronoques, el águila real, la cabra montés, todos han querido habitar en el entorno de este pueblo, a pocos kilómetros de la cosmopolita ciudad de Marbella. Pilaro, Maripili, gracias, porque somos casi familia, un poco alejado, pero ahora mismo no, ahora mismo estamos tocando. Y, Maripili, aunque eres ya de Istán, pero tus abuelos, tus padres de Churriana, tenemos queremos, no sé, interés, sobre todo, en empezar un poco la charla, por retrotraernos a quiénes eran tus abuelos, dónde vivían. Bueno, mi abuelo, empezando por el nombre Juan Salazar, Torre, y mi abuela María Jiménez. Vivían en Churriana, pero ya después de esto de la guerra y todo eso, como todo el mundo buscó el cambio, ¿no? Vinieron aquí, buscando la mejora, y ya mi abuelo, chofe, ya se vino aquí con un camión que había, entonces, los carbones, que había entonces aquí, horno de carbón, que arregaba el carbón, aquí a Málaga, o a, sí, a Churriana, también lo llevaba, en fin, que estaba aquí de chofe. Pero, Maripili, ¿en qué lugar de Churriana vivieron ellos? Porque habrá mucha gente que verán estos documentales y de enseguida se acordarán. Pues, la calle del Castillo. El lugar de Churriana era la calle del Castillo. Mi abuela era María la del Coronel. Le decían porque su padre estuvo de Capatá en la finca del Coronel. Ajá, que esa finca todavía la recordamos allí, como en la sierra, que estaba en... En este caso, el castillo era por esa calle, lleva el nombre por un castillo pequeño, castillo árabe que había. Entonces, bebía, y sobre todo, tu abuela era muy conocida, María la del Coronel. Y Juan el Correo. Y Juan el Correo. Y buscando unas mejoras, ¿vinieron aquí a este pueblo? O a trabajar, sobre todo. Sí, sí, a trabajar. Primero vino mi abuelo, porque ya allí en Málaga conoció a alguien, claro, de aquí, había aquí nomás un camión o dos. Y ya allí en Málaga, entonces paraba en Moreno, en Atarazana. Mi abuelo iba por allí porque entonces estaba con un coche, me parece que era del hermano Rafael que tenía. Pues allí coincidió con alguien de los que iba de aquí, un tal que se llamaba Merchan, que de aquí también, era de aquí, tenía también coche, tenía camión. Por a través de ese o no sé cómo fue, conoció y ya le dijo porque aquí habría trabajo. No sé si empezó con un tal Juan Macías o Curro, o el padre de uno aquí, Curro, que también tenía camión. Total, que estuvo más tiempo con Juan Macías, pero me parece que empezó con un tal, es un padre, el padre de Curro, le decían el Corro, me parece. Pero que aquí vino mi abuela quedaba allí, iba por semana, ya le lavaba, ya le llevaba la ropa, la traía limpia. Pero en fin, cuando se llevó, no sé, poco tiempo, pocos meses. Ella ya, mientras buscaron casa, pues mientras mi abuelo buscaba casa aquí, que ya se instaló, todavía no había nacido yo. Bueno, mi tío tenía entonces 13 años, 14, tenía mi tío. Menos porque mi tío tenía 14 cuando yo nací y yo no había nacido. Que yo nací estando ellos aquí. Maripili, nos avanzamos un poco más y entonces tu abuelo y tus padres, ¿quién era? Porque nosotros lo sabemos, pues eran muy conocidos incluso sobre todo tu padre, pero ¿quién era tu padre? Tu madre en este caso era hija de tus abuelos, era tu abuelo materno. ¿Tu padre quién era? Mi padre era Miguel Martín Luque, que le decían el cuquín. Miguel el cuquín, fíjate, pues era muy amigo mío. Era un tío extraordinario y la verdad que me encantaba hablar con él mucho. ¿Ellos se vinieron aquí o tú te viniste antes? ¿Cómo fue? Yo vine, no, yo vine con meses. ¿Con tus abuelos? Con mi abuelo. Yo vine con meses. Ah, y se me ha quedado otra cosa atrás, volviendo lo del coche. También mi abuelo, ya con el primer taxi de pasajeros que hubo aquí y el único era él. ¿No puso a ese? Sí. Bueno, y volviendo, pues a mí me trajeron aquí con meses, pues ellos se conocieron allí en Churriana, claro, donde se iban a conocer, pero ya cuando mis abuelos se vinieron aquí, pues mi madre, pues también me trajeron a mí y mi abuela les decía, Maruja, ¿por qué no me dejas la niña? Que allí estoy yo muy sola, un pueblo sin luz, que entonces aquí apenas había luz. Mi abuelo se iba y a lo mejor estaba varios días también con el coche, con el camión que no venía. Déjame la niña, chica, chica, recién. Yo me siento acompañadilla con ella, estoy más distraída con ella. Y ya me he dejado, me he dejado con ella, pues no, pues no darle de injusto. Total, que yo ya de aquí, aquí me crié y ya no me fui más. Maripili, muchos años después se vinieron tus padres. ¿Tú tienes un hermano, él vive aquí o tu único hermano trabaja en otro lugar? No, mi hermano está viviendo en Málaga. Tuve una temporada en Marbella y ahora está en Málaga, pero mis padres han venido aquí, 14 años llevaban aquí cuando ya han muerto. Ah, cuando fallecieron ya llevaban 14 años. Llevaban aquí 14 años. Ajá. Y a los 15 meses murió tu padre. Miguel, mi amigo Miguel. Maripili, este pueblo, ya ve, prácticamente como si hubiese nacido aquí. ¿Lo ha visto en algunas cosas cambiando, evolucionando, en incluso los caminos, la carretera? En todo, en todo, en todo, en todo. Cambio total. Como todo ha cambiado, de los 50 para acá ha cambiado todo. Este se notó mayormente el cambio de que hicieron el pantano, de que la presa que hay, de la Concepción, es cuando más han notado el cambio aquí en el pueblo. Para mejorar, claro, ya casas nuevas, carreteras nuevas, carriles buenos por todas partes, que entonces eran vereas, vereas de mulos. Las calles eran de piedra. Lo que no ha cambiado es el agua. El agua de primera hora había mucha, mucha fuente, mucha fuente. Pero el cambio, en lo que ha visto, total, antes aquí, lo que hay ahora en la entrada, que se le dice el camino a Marbella, ahí era una vereda, una vereda de mulos. Ni coches, ni entraba por la carretera, no había. Maripili, hay una cosa que en otros pueblos, incluso más adentro en el interior, que no son tan turísticos como este. Hay una cosa que notamos mucho, porque este es uno de los pueblos de la Sierra de las Nieves, me parece que es el séptimo, son nueve, nos quedan dos, Ojen y el Burgo. Pero me he dado cuenta que, sobre todo lo que es la parte de este pueblo más antigua, está incluso la cal hasta el suelo, que, por ejemplo, hay otros pueblos ya en la Sierra de las Nieves que tienen muchos zócalos. Y a nosotros nos ha llamado mucho la atención en este pueblo, que ya están tan cerca del turismo. ¿Eso es porque el ayuntamiento os anima a que sea así? Sí, sí, sí. En una ocasión se llevó, o sea, un par de ocasiones o tres, ha llevado este premio por uno de los pueblos más blancos de Andalucía, de Andalucía. Una época se puso aquí por la fachada un zócalo de chinorro, tirado así y pintado de cemento. Exactamente. Y nos obligó al ayuntamiento a quitarlos, blanqueados, todo blanco, para que estuviera todo blanco y muchas flores. Aunque eso, y está prohibido de poner ya algunos que hay puestos de zócalo, de azulejos, se quedaron, pero que aquello en aquella época obligados por el ayuntamiento. Hubo que no quitarlos chinos porque ya costaba trabajo, blanquearlos. Hubo que blanquearlos para que fuera incluso la azotea, azotea el que quisiera tener, pero al filo tejado. Como si fuera para darle la vista de pueblo. Sí, sí, sí. Que no se viera a la calle, a la azotea. Había que ponerle una hilera por fuera de teja. Teja, que no rompiera la estética exterior. Para que no rompiera la estética de pueblo. Claro, claro. Una cosa, incluso, vemos algunas fotografías en las casas, en este caso en la tuya. Una ayunta arando, un señor delante, otro joven, más joven detrás. ¿Esto es de una revista o era de aquí? No, no, no. Esto es una foto natural que cuando estaba trabajando se la echó. Fue hecha allí mismo, directamente. ¿Y quiénes son? Pues el gañá es mi marido cuando tenía 14 años y el otro es un señor que había allí trabajando en aquella finca. Ajá. Efectivamente, un inglés. Era el dueño que compró el terreno ese e hizo ahí un chalet. Una cosa, me parece a mí, no sé cómo, o que lo hemos oído, estás metida haciendo en algunas cosas, algún libro, algo, porque está muy metida en el pueblo, lo que es su historia, no sé. Sobre el pueblo estamos haciendo ahora, aunque ya he hecho un par de libros o tres, pero, bueno, siempre se rebusca algo más. Estamos recogiendo fotos, recogiendo muchos datos sobre la vida del pueblo, como aquí se vivió antes de la sierra. Antes, como no se salía. Aquí había personas que nacían y morían sin salir de aquí, del pueblo, para nada. Incluso otros que estaban enfermos había que ir por el médico o por la medicina en Mulo, a Marbella. Esto estaba aquí aislado, totalmente. No habrán conocido algunas personas, incluso la mar, porque desde aquí me parece que no se ve el mar. Aunque está unos cuantos kilómetros nada más, en línea recta estará a cinco kilómetros. No, de ahí no hay unos miradores que hay del Tajo Bandera. Un mirador que se ve el Tajo Bandera de ahí. Sí, en los días, claro, sí se ha visto. Se ve el mar. Ajá. No estoy segura de ahí, no sé si se ve el mar. Pero que no, que salir, no. No han visto el mar, lo que es de cerca. No lo han visto. Como no sea de la sierra, los que hayan subido a la sierra, sí se ha visto el mar, pero del pueblo. Ajá. Nos dice la mujer de los cancillos que hay muchos cursos. Entonces, el vuestro, en este caso, de lo que se trata, no es de un curso, sino que ustedes, un grupo por afición, por historia de Istán, estáis haciendo, intentando hacer un libro de fotografía. De fotografía, no, pero no solo de fotografía. La fotografía se va a poner primero la exposición. Ajá. Pero después se van a incluir en el libro, si no toda, la máxima cantidad posible. Y recoger la vida de aquí, del pueblo de antes. Porque antes aquí había mucha artesanía, hasta se curtían pieles. Había una almona, o fábrica de jabón. Había molino de aceite. Maripili, para terminar, agradeciéndote la buena acogida paisana que nos ha dispensado. Yo agradezco a ustedes por poder decir lo que ha sido el pueblo. Pero, fíjate, una cosa. Me ha dicho que incluso uno de los libros míos que yo he publicado de fotografía ha llegado a tus manos. Sí, sí. Y yo tan contenta porque, nada más con C, dos cosas. Por C, de Churriana, y por C, de fotografía. Que es mi afición favorita. Me lo trajo mi tía Remedio y yo... Uy. Tu tía Remedio, que la conocemos hoy como Remedio la Cordobesa. Porque el marido vive en la sierra, el marido era... El marido era cordobés, que ya... Pues viene tu madre con Victoria la Chumbita, en fin, unas cuantas amigas viene una de las fotografías, me parece. Yo las demás amigas no las conozco porque, claro, yo cuando yo que naciste aquí, pero... A ella sí. Ajá. Pues nada, pues si quieres un saludo para tu paisano, sobre todo de tu familia. Eso sí, que será lo único que me conocerá. Los demás a mí no me conocen. Mi familia, por parte de mi madre, mi tía Remedio, la única tía que tengo. Y por parte de mi padre ya la que me queda, mi tía Rafaela. Exacto. Los hijos, que ya son primos, pero... Exactamente, Eli, una hija de tu tía Rafaela, la única que tiene, se llama Elisa. Elisa. Que es muy buena gente y la conocemos. Muchas gracias, Maripili, por esa acogida tan fenomenal que nos ha dispensado. Bueno, pues de nada, yo también he pasado un ratito muy agradable. Je, 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 je. Su monumento más antiguo e importante es la Iglesia Parroquial, construida en el siglo XVI por orden del asubispo de Sevilla, don Diego de Deza, siendo restaurada al principio del siglo siguiente y ya mucho más reciente, en el 1950. Esta iglesia que tiene por abocación al patrón del pueblo, San Miguel, consta de una sola nave rectangular con armadura de madera en su cabecera, donde se hallan camarines donde aparecen pinturas del siglo XVIII. En su fachada, destaca su portada con arco de medio punto entre pilastras, que sostiene un frontón abierto para cobijar un templete del mismo tiempo. Istán no es un pueblo demasiado grande, pero sus gentes, de alguna forma, lo hacen día a día importante. Los pueblos de la Sierra de las Nieves tienen en común su origen árabe o morisco en su arquitectura popular, con calles sinuosas y estrechas, con sus típicas casas blancas de dos plantas a lo sumo, encaladas, refulgentes, con techumbre de teja árabe. La Torre Árabe, situada en la parte más alta del pueblo, fue parte de la antigua fortaleza que dominaba a gran altitud el territorio. Su último inclino fue el basiller Pedro Escalante, único cristiano que moraba en el pueblo en 1567, cuando se produjo la rebelión de los moriscos. Sin lugar a dudas, el visitante se queda perplejo con la disposición de su urbanismo, compuesto por calles estrechas que suben y bajan hasta conformar un verdadero laberinto, donde sobresale el blanco de la cal, que protege a las casas. La angostura de algunas calles impide el paso del vehículo, lo que hace que un paseo por ella tenga, si cabe, mayor encanto. Solo sus vecinos saben cuidar uno de sus principales patrimonios, adornando la fachada de su casa meticulosamente con floridas macetas. Paseando por sus calles, encontraremos verdaderas postales, donde el aficionado a la fotografía, podrá plasmar en su cámara los bellos rincones del lugar. En Guistán hoy en día residen muchos extranjeros, atraídos por la belleza natural de su entorno, por la tranquilidad que se respira y por la acogedora de sus gentes. Nosotros podemos dar fe de ello, gente que por encima de todo es tan orgulloso de su pueblo, al que cuidan con esmero. Guistán es un pueblo que ha vivido siempre fuertemente incluido por su entorno, rico en arboleda, con frecuente lluvia y con un clima agradable, a pesar de su altitud. Si paseamos por sus alrededores, aún podemos encontrarnos con algunos pastores y sus rebaños. Amanecer en estas villas es asistir a una fiesta del silencio, solo roto por el despertar de la especie animal, como los pajarillos, que con su trino nos avisa a la salida del sol que radiante y luminoso se estrella gustosamente en las blancas casas de este pueblo entrañable, perteneciente a la Sierra de las Nieves, declarada hace años por la UNESCO Reserva de la Biosfera. Indudablemente, Istán bien merece una visita, y si es posible, dos, para conocer sus costumbres, su forma de vida y su gente, sencilla, acogedora, hospitalaria. Deseamos pues que este documental os anime aún más a visitar nuestros pueblos, para conocer in situ el tesoro que nos rodea, y si es posible, aportar con vuestra presencia y testimonio la idea de que la conservación de su patrimonio no solo será manantial de cultura permanente, también a largo plazo, de riqueza, que indudablemente ha de beneficiar a sus moradores. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.